La Guardia Civil ha detenido a un hombre por publicitar en la red la forma de hackear varias páginas web del Ayuntamiento de Tordesillas, Valladolid, como protesta por la celebración del Torneo del Toro de la Vega, que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre. Se le imputa el delito de daños informáticos. La investigación se inició tras detectar en una conocida plataforma de Internet un vídeo en el que aparecía un individuo enmascarado que decía hablar en nombre del colectivo Anonymous, instruyendo y animando a la participación para boicotear varias páginas web del Ayuntamiento de Tordesillas. El citado vídeo fue retirado de la plataforma por el usuario unos días más tarde, pero ya había tenido miles de reproducciones. Posteriormente, un grupo de hackers bloqueó tanto la página web del Ayuntamiento como de la Concejalía de Turismo de la localidad Vallisoletana, como protesta por la celebración del Torneo del Toro de la Vega. Se da la circunstancia de que es la primera persona que resulta detenida por la comisión de este tipo de delito, que fue recogido en el Código Penal a partir del 1 de julio de 2015.